¿Qué es el narcisismo? ¿Qué es el narcisismo? Aunque no nada más. Hay mucha investigación y hay mucho trabajo alrededor de la personalidad narcisista, entonces he tratado de tomar fuentes, bases de varios lugares. Pero definitivamente el pensamiento que me rige fundamentalmente es el psicoanálisis. Bueno, dicho eso, la realidad es que todos tenemos un poquito de narcisistas y de hecho es necesario que lo tengamos. Pero una cosa es el narcisismo como trastorno, otra cosa es el narcisismo como personalidad y otra cosa muy diferente son rasgos. Vamos a empezar primero por ahí. Rasgos quiere decir que una persona tiene una estructura de personalidad determinada, la que sea. Y aparte cursas con la tendencia a tener ciertos patrones, a tener ciertos hábitos, a tener formas en las que percibes el mundo y actúas. O procesas o procesas la información o procesas tus afectos, tus emociones. Que puede que no sea tu forma rectora de personalidad, pero es como, vamos a decir, en una copa de vino, tonalidades, sabores, notas. Notas afrutadas, notas afrutadas, notas a madera, notas ahumadas. Ok, esas notas de alguna manera vuelven más complejo el sabor de este vino, pero probablemente no es lo que lo define. Lo que lo define es, tal vez, la procedencia de la uva, lo que lo define es el tiempo que ha estado en proceso, fermentado, etcétera, etcétera. Las notas, insisto, vuelven más complejo el sabor. Bien, pues así son los rasgos de cualquier personalidad. Tenemos una personalidad que puede ser de corte obsesivo, de corte histérico, en fin, según lo psicoanalítico, desde luego. O una personalidad bastante tendiente a lo saludable, solo que tiene rasgos, tiene notas. Bueno, la personalidad es cuando ya no solamente son estas notas, sino es la forma estándar que una persona utiliza para relacionarse con el medio ambiente y las personas de esto. O sea, podemos decir que una personalidad es un conjunto no solamente de rasgos, sino de patrones de pensamiento, de patrones de comportamiento, que te ayudan a tener una identidad definida, una forma de cognición, de pensamiento definido, que nos permite, además, poder identificar. Esta persona es Jorge, esta persona es Ana, esta persona es Chucho, en fin. La personalidad, la palabra personalidad es importante analizarlo. Viene del griego persona, que significaba máscaras, la máscara que los actores se ponían para representar personajes. Entonces, una persona nace, no exactamente en blanco, porque no es cierto, pero más o menos, y bien pronto empieza a relacionarse con el medio ambiente. Entonces, también, dependiendo de la educación que recibe, las personas con las que se relaciona, sus padres y otros, va estructurando una tanto identidad como patrones de relación con el medio ambiente. Esos patrones de relación estructurados, cohesionados, coherentes entre sí, son lo que llamamos personalidad, que puede cambiar, pero es difícil. ¿Por qué? De hecho, la personalidad tiene que ser estable a lo largo del tiempo. De modo que tú te vayas a dormir en la noche, despiertas en la mañana y sepas quién eres, qué te gusta, qué haces, cómo te gusta relacionarte con los demás. O sea, la personalidad es toda esa serie de formas de ser, pensar, entender, sentir, que te definen y te permiten relacionarte con los demás. Es estructurada a lo largo del tiempo, es coherente a lo largo del tiempo y claro que puede cambiar, pero se requiere trabajo para cambiarla, porque de otra manera, pues la personalidad va a tender a mantenerse la misma a lo largo del tiempo. La personalidad es lo que nos mantiene cuerdos, amigos. O sea, en un mundo cambiante, medianamente caótico, sorpresivo, bueno, lo que nos mantiene cuerdos es la personalidad. Y luego está el trastorno. El trastorno tenemos que entenderlo como un conjunto de signos, de síntomas, que producen un desequilibrio en un estado de salud. Y no estamos hablando ya de solamente una personalidad como tal, sino ya estamos hablando de una disfuncionalidad, de una disfuncionalidad emocional. Hoy en día, todo mundo está deprimido, todo mundo está deprimido, a todo mundo le decimos que está deprimido. Y es grave, porque no es cierto, la depresión es un trastorno. Es un trastorno grave del estado de ánimo. El trastorno depresivo mayor, como lo encontramos en los manuales de diagnóstico. Y verdaderamente sí califica como enfermedad y hasta como una discapacidad. Que no es lo mismo decir que tienes una personalidad melancólica. Ah, bueno, eso es otro rollo. Sí, puede ser que tengas una personalidad cuya forma de relación es a través de la tristeza, la melancolía, la nostalgia, una energía más bajita si quieres. Pero es muy diferente una enfermedad. Y bueno, pues resulta que las personalidades también se enferman. Y entonces podemos tener un trastorno de personalidad. Hay un trastorno de personalidad narcisista. Y hay un modelo de personalidad narcisista que no es una enfermedad. Y hay rasgos narcisistas que prácticamente tenemos todos. Así que hay que ser muy cuidadosos de qué estamos hablando. Porque odiaría yo que estos lives ahora pudieran servirnos para etiquetar a la gente. Por favor, no etiquetemos. No vayamos por ahí etiquetando, este es narcisista, este es obsesivo, este es... A ver, cuando estamos en un trabajo terapéutico, es muy práctico y muy necesario entender con qué estamos lidiando. Eso desde mi perspectiva. Cuando estamos en una situación de vida con alguien, también es muy importante saber más o menos cómo es la personalidad del individuo con el que estás. Entonces, tengamos cuidado en etiquetar, sobre todo cuando no tenemos suficiente información. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, pues el narcisismo, en cierto modo, se define desde el nombre. Ustedes probablemente saben la historia de Narciso, que está tan enamorado de sí mismo, que se fascina tanto de sí mismo. Que al verse reflejado en un estanque, trata de agarrarse a sí mismo, se enamora de sí mismo, se cae y se ahoga. Y entonces, pues aparece una flor en su lugar, que por supuesto se llama Narciso. Ya desde ahí, desde esta mitología, ya estamos obteniendo un poco de sentido sobre lo que significa narcisismo. Narcisismo significa una inflación. Desproporcionada, anormal, del propio ego, de la propia importancia. Un egocentrismo y un egoísmo marcados, en donde lo más importante, insisto, es esta inflación desproporcionada del propio valor. Los talentos, las necesidades, las emociones. Es como este crecimiento irregular, injustificado, de lo que tiene que ver con el ego. Según la teoría psicoanalítica, todas las personas necesitamos atravesar un proceso de narcisización primaria. En donde, a través de los ojos del otro y el trato del otro, léase casi siempre los padres u otras figuras, vamos configurando nuestra realidad. Las personas que me aman, que me cuidan, van generando en mí una sensación justamente de atención, de que me ven, de que me estiman, de que me valoran. Y eso crece, inflama de alguna manera, el propio ego, la propia vanidad. Y eso es normal, porque parte de la autoestima sale de ahí. Pero esta narcisización primaria también tiene que estar atemperada, regulada, digamos, por una agradable dosis de tolerancia a la frustración, de límites, sobre todo de realidad. Para que este narcisismo primario pueda luego descender hacia una salud, hacia un soy capaz de cuidar de mí mismo, soy capaz de amarme, soy capaz de ver por mis necesidades, pero no desde una postura egoísta, fantasiosa, agresiva, destructiva. No, sino simplemente como autocuidado, autoamor. Pero ¿qué ocurre en los casos en los que falla este proceso de narcisización primaria? Y a lo mejor nos excedemos en atenciones, cuidados, detalles, proveemos todo sin límites, sin restricción, o todo lo contrario. Nos volvemos tan restrictivos, tan severos, tan dañinos desde la rigidez con los hijos, que los aislamos, castigamos por todo, limitamos por todo. Es curioso porque son dos situaciones extremas, polarmente diferentes, en donde suele aparecer una personalidad o un trastorno narcisista. Lo que está detrás, y esto es algo que a la mayoría de la gente le cuesta trabajo entender. Y es muy curioso, porque parece una paradoja, y tal vez lo es. En el núcleo de la personalidad narcisista, lo que hay es profunda inseguridad. ¿Cómo? Me dicen a menudo, pero si los narcisistas parecen muy seguros, desenvueltos, se mueven en cualquier ambiente, tú, 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 ta, ta, ta. Bueno, a ver, porque eso es lo que se ve. Esto es lo que la personalidad está ya mostrando, hacia afuera. Pero no es necesariamente lo que está adentro. De hecho, la personalidad narcisista es una respuesta frente a esta profunda inseguridad, frente a este profundo vacío. Cualquier persona que experimenta inseguridad y vacío va a intentar compensar esta situación de dolor. El chiste es como lo hacemos. Y las personas que tornan hacia la personalidad narcisista son quienes compensan de una manera totalmente inversa a su problema de inseguridad, inflamando el ego, volviéndose vanidosos, aumentando totalmente su importancia de sí mismos, degradando, devaluando a los demás, construyendo un pilar de egoísmo en donde todo mundo queda abajo. Porque la realidad es que el narcisista no puede soportar verse a sí mismo en su realidad, en la que es inseguro, en donde siente profundo miedo, a la soledad, a no ser querido, a no ser perfecto, a no tener lo que quiere. Tiene miedo de manera constante. Así que compensa con esta estructura de personalidad. ¿De acuerdo? Es importante entenderlo, porque cuando nos damos cuenta que detrás del narcisismo lo que hay es inseguridad, queda muchísimo más claro por qué estas personas están en una constante necesidad de ser admirados, vanagloriados, amados, como si fueran ídolos. Porque la alternativa es horrible para ellos. La alternativa que es la soledad, el desamparo, el que nadie te quiera, el que nadie te admire, es espantoso. No es simplemente una condición de, bueno, estoy pasando por una mala racha, ¿no? No, no. Para ellos es... fracturador, vamos a decirlo así, porque fractura por completo el afecto, la emoción, el pensamiento. Así que, en cierto modo, miren, lo que les acabo de decir es una génesis del narcisismo muy a grandes rasgos. La realidad es que, volviendo al tema de que les pido que no etiquetemos, ni a todas las personas que pasan por estas vivencias les ocurre que desarrollen una personalidad narcisista, ni tampoco es a fuerzas. Son muchos factores, ¿de acuerdo? Son muchos factores los que pueden generar el desarrollo de una personalidad de este tipo. Entonces, hay que leer al respecto, hay que checar para que puedan darse mayor idea. Ahorita, cuando terminemos la transmisión, como siempre, les dejo lecturas en los comentarios. ¿Cómo se reconoce una persona que tiene una personalidad narcisista? Bueno, la forma más fácil de reconocerlos es a través de lo que en la literatura se conoce como las 3E, o la triple E en inglés, ¿vale? Triple E se refiere a 3 palabras en donde hay síntomas, comportamientos más bien, más que síntomas, comportamientos muy específicos, formas de pensar muy específicas que encontramos en el narcisismo. Las 3E son el ego inflado. Esto es, una persona vanidosa, o egocéntrica, o egoísta, o todas, cuya necesidad fundamental es ser el más grande, el más bueno, el más perfecto, ego, el que nunca falla, el que nunca se equivoca, etcétera, etcétera, etcétera. Ego inflado, ego crecido. Dos, la empatía es muy dificultosa para ellos. La empatía no está anulada, o sea, sí tienen la capacidad de sentir empatía, pero es muy difícil, les cuesta muchísimo trabajo. Tiene mucho que ver con el primer rasgo que platicábamos. Cuando hay esta inflación del ego, es muy difícil ver a la otra persona. Validar sus emociones, ponerse en sus zapatos. Entonces, es importante considerar también este segundo aspecto. Una dificultad importante para sentir empatía. Una dificultad importante para acreditar, validar las emociones, los afectos, las necesidades del otro. Y uno muy grave. La tercer E es la explotación del otro. Explotación como en abuso me refiero. El narcisista tiene muchísima dificultad para establecer relaciones afectuosas, genuinamente afectuosas con los demás. Porque muchas de sus relaciones son de uso, digámoslo así. El narcisista se relaciona con personas que aumentan su valor, que aumentan su percepción de grandiosidad, que le dan a ganar pues lo que sea, experiencias, momentos, clase, recursos económicos, escaleras de trabajo, cuestiones profesionales, asentos, en fin. El narcisista se rodea de personas que puede utilizar para sus fines egocéntricos. Y puesto que tiene la empatía bastante distorsionada y bastante dificultosa, tampoco suele sentir demasiada culpa. Sí siente, pero no mucha. Y además tiene una gran, gran habilidad para convertirse en la víctima. Esto también es muy fácil de ver. En una relación con una persona saludable, digamos que la distribución de responsabilidad y culpa es más o menos equitativa, ¿no? Un día la riegas tú, un día la riega el otro, y un día pide disculpas uno, y otro día pide disculpas el otro. Y así vamos, ¿no? Es equitativo y parejito. Pero con un narcisista la relación nunca es ni equitativa ni parejita. Con un narcisista la culpa siempre la tienes tú. Siempre lo haces mal tú. Y si él o ella hace algo mal, es porque tú la regaste primero. Es porque tú lo llevaste hacia allá o es porque tú no lo entiendes o es porque tú fallaste. Esto, insisto, esto es muy evidente. Una personalidad narcisista bien definida tiene miedo todo el tiempo de fallar, fracasar y verse disminuido. Entonces es vital para ellos devaluar al otro. La devaluación del otro es un proceso que hacen en paralelo con levantarse a sí mismos, con crecer su ego. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Por un lado crece el ego y por otro lado te devalúo. Y las dos cosas pasan al mismo tiempo. Esto los lleva a una enorme dificultad para aceptar fallas y cambios. Me preguntan muy a menudo que sí los narcisistas pueden cambiar. Hombre, la verdad es que cualquier persona que no está a un nivel de trastorno puede cambiar. Claro que, claro que el narcisista puede cambiar. Probablemente no dejar de ser narcisista pero sí volverse muy manejable. Incrementar sus habilidades sociales, incrementar su capacidad para sentir empatía, disminuir esta inflación del ego. Sí, claro que se puede. Solo que es muy difícil porque para que cualquier terapia o intervención funcione algo importante que tiene que haber es la capacidad de reconocer que algo no anda bien contigo cuando menos que no te sientes bien. Y eso también te ayuda a tomar responsabilidad. Entonces, por una persona que piensa que todo lo hace bien y tú todo mal, pues es difícil es difícil esperar que se dé cuenta que tenga la habilidad para hacerse consciente de cómo sus rasgos de conducta pudieran estar afectando a los demás. Entonces, es difícil. Es difícil en ese sentido. Amigos, hay que hablar de gravedades. ¿Ok? Porque ni todas las personas con personalidad narcisistas son asesinos malditos, ladrones despiadados, destructores de relaciones, mentirosos patológicos. No, es cierto. No todos lo son. Pero, por otro lado, sí los hay. ¿Ok? O sea, hay que hablar de gravedad. Cualquier personalidad puede encontrarse en un, digamos, si ustedes trazaban una línea donde podemos poner aquí la gravedad menor, una mayor salud, digamos, y acá ya trastorno, pues, podemos movernos en esta línea desde la salud hasta la enfermedad, desde la salud hasta el trastorno. Una persona con una personalidad narcisista muy básica, relativamente saludable, pues, simplemente va a ser un tanto egoísta y de vez en cuando vas a decir, ¡ay, qué horror! Un tanto egocéntrica, un tanto presumida. Le va a costar trabajo reconocer cuando se equivoca, le va a costar trabajo, pero puede, ¿no? Y en general no daña sus relaciones. Pero ahora imagínense si estas tres es que les mencionaba se van volviendo cada vez más intensas, más rígidas, permean a toda la conducta de un sujeto, bueno, eso va a ir haciendo que la persona se mueva más hacia acá, hacia el trastorno. Y entonces hablamos de frecuencia y grado. Estas conductas se empiezan a repetir y repetir y repetir cada vez más y más y más y más y además son más rígidas, son más inflexibles, son menos susceptibles de ser abordadas y trabajadas, ¿no? Así que mientras más, 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 más se acerca a lo poco saludable, al trastorno, a la enfermedad, ya estamos hablando de que sí, ese narcisismo puede ser muchísimo más violento para las personas que conviven con la persona. Puede ser muchísimo más agresivo porque ya no es que de vez en cuando la persona es egoísta o de vez en cuando es poco empática o de vez en cuando se siente el centro del universo, es que lo hace todo el tiempo sin miramientos, sin conciencia, a costa de tu salud y tu vida. Y ahí sí pueden ser tremendamente destructivos. Así que hay que tener cuidado. Yo no me puedo sentar aquí y decirles hoy no, si estás relacionado con una persona narcisista, déjalo porque es el mismísimo diablo encarnado. No es cierto. No es verdad. Pero si la persona con la que estás es narcisista hacia un grado ya medio grave sería buena idea. Sería buena idea que no inviertas mucha energía ni mucho afecto ni mucho cariño ahí porque es altamente probable que te decepcione, te use, te traicione, te lastime. Y probablemente ni siquiera lo haga en un acto de maldad. Probablemente lo haga porque así es como vive. porque así es como aprendió a funcionar. Es su estructura de personalidad. Hay otras estructuras de personalidad que también cuando están en la parte saludable pues bien, qué agradable, pero cuando están en el lado de la enfermedad está el cacahuate. Lidiar con una persona con una personalidad obsesiva, cuando está a este lado pues bien, bien, no representa muchos problemas, pero cuando está aquí con una situación ya de trastorno obsesivo compulsivo es muy difícil. El problema del narcisismo y creo que por eso es que llama tanto la atención y por eso es que nos interesa tanto es que es muy destructivo y muy agresivo. Fíjense bien esta parte de la explotación es importante porque en la explotación el narcisista te usa, te usa para sus fines egoístas y puede ser muy violento en ello. La parte más triste probablemente de esta explotación y este uso es el descarte porque es usual que cuando una personalidad narcisista de este tipo ya más grave pues ya obtuvo de ti lo que necesitaba o ya no obtiene lo que quiere te descarta pues ya no le sirve. Ya no apoyas en sus métodos ya no apoyas en su crecimiento así que pues te deja y sin demasiada explicación porque además como el narcisista no es nada bueno para ocuparse de tus sentimientos pues le vale un poco sombrilla si te duele o no te duele si sufres o no sufres en el proceso. Ahora sí que el narcisista funciona para el número uno y el número uno siempre es él o ella así que esto lo hace muy difícil esta última característica hace que lidiar con ellos y entablar con ellos pueda ser muy complicado. ¿Cómo reconocer si eres narcisista? Bueno esto que les voy a decir es verdad cuando tú le dices a una persona oye eres narcisista y la persona dice sí es uno de los métodos más eficientes para revisar si una persona es narcisista o no. Una persona que es narcisista lo sabe está consciente y en cierto modo puede ser que hasta le guste serlo. Una persona que no es narcisista por lo regular va a resistirse y va a decir no me gustaría no me gustaría ser así no me gustaría ser egocéntrico y etcétera etcétera ¿no? Eso es por un lado no es infalible pero eso es interesante. A ver si eres una persona con un una seguridad frágil extremadamente rígida en ese sentido y actúas de manera egoísta pasando por encima de las emociones y las necesidades de los demás si eres una persona que no se preocupa demasiado de a quién va a lastimar y a quién no va a lastimar y ya no tanto por habilidades sociales sino porque realmente si le duele al otro no te importa demasiado si eres una persona demasiado preocupada por tu éxito tu carrera crecer obtener lo que quieres y no te importa demasiado lo que tengas que hacer para lograrlo puede ser que tengas una personalidad narcisista pero otra vez amigos si solamente eres un poco egoísta eso no te vuelve narcisista si te gusta obtener lo que quieres y eres muy ambicioso y luchas por lo que te interesa no, eso tampoco te vuelve narcisista si tienes un poquito de dificultad con la empatía es un rasgo más importante pero si solamente tienes de pronto problemas de empatía tampoco te vuelve narcisista estamos hablando de un conglomerado de factores que tienen que estar presentes si no están presentes entonces no es narcisismo es otra cosa es otra falla es otra estructura es otro movimiento en fin cuando se conjuntan estas tres es de una manera coordinada continua estructurada diario ah ok entonces ya estamos hablando de personalidad narcisista ¿vale? ¿cuándo podemos hablar de trastorno? ¿cuándo? la situación es tan grave tan lejana de la salud que ya no solamente es una constante sino además algo que empieza a destruir relaciones trabajo salud una persona que tiene un trastorno es una persona que antes que a otros se está destruyendo sola ¿de acuerdo? o sea aquí el sufriente primordial es la persona que tiene el trastorno los síntomas son tan graves los rasgos son tan graves que va destruyendo su propia vida el narcisista grave empieza a quedarse solo aislado enradiado el narcisista tiene problemas de salud graves en su egoísmo y en su falta de poder reconocer que hace las cosas mal a veces no atiende su salud no come bien le tiene sin cuidado la opinión de los demás un narcisista grave puede ser una persona violenta y agresiva puede ser una persona que cuando no obtiene lo que quiere lastima y ataca y hace daño ¿no? es muy curioso como el narcisismo grave como trastorno grave se toca con la personalidad psicopática o con el trastorno antisocial de la personalidad paréntesis me preguntan mucho si psicopatía y sociopatía son diferentes o son lo mismo a ver psicopatía y sociopatía son las palabras digamos de jerga con las que nos referimos a lo que en el manual diagnóstico y estadístico entendemos como trastorno antisocial de la personalidad el nombre técnico es trastorno antisocial de la personalidad ustedes no lo van a encontrar como psicópata en la literatura formal ¿ok? así es como le decimos comúnmente psicópata y sociópata hasta hace muy poco tiempo eran palabras sinónimas nos referíamos a lo mismo ahora estoy viendo en algunos lugares que se está haciendo una distinción entre uno y otro uno tiene tendencias más hacia la criminalidad otro hacia más hacia el aislamiento social etcétera etcétera bueno en general psicópata y sociópata son sinónimos no son palabras técnicas no son términos técnicos técnico trastorno antisocial de la personalidad vale bueno pues resulta que cuando el narcisismo es muy patológico se toca con el trastorno antisocial de la personalidad e incluso puede colapsar en esa dirección lo que ocurre con un psicópata es que ellos ni tienen culpa ni tienen capacidad para sentir empatía esto es importante el narcisista si la tiene dificultosa distorsionada amolada pero el narcisista tiene capacidad de sentir empatía y tiene capacidad de sentir culpa y por ende puede cambiar el psicópata no el psicópata no siente culpa no siente empatía no cambia no cambia no cambia no cambia es absolutamente resistente a cualquier tipo de tratamiento totalmente resistente a cualquier tipo de intervención y tratamiento un narcisista grave puede colapsar hacia el trastorno de personalidad antisocial si la explotación crece tanto que definitivamente ya vale sombrilla el uso del otro y el abuso del otro claro que este es un momento en el que tenemos que salir corriendo el narcisista grave y el psicópata no tienen posibilidad de cambiar no tienen posibilidad de crecer no tienen posibilidad de alterarse y te van a usar hasta destruirte hablemos claro nada de que el amor los va a cambiar nada de que mi paciencia los va a cambiar incluso es altamente probable que una de las cosas que se sufran o hayas sufrido en una relación con una de estas personas es una destrucción paulatina de tu propio autoestima puesto que el psicópata o el narcisista grave el trastorno grave narcisista continuamente está utilizando al otro hace un ejercicio de de evaluar de hacer pequeños de atacarte de hacerte sentir culpable así que bueno esto es 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 destructivo y lo más interesante es que cuando llevas mucho tiempo lidiando con alguien de esta manera hasta te la crees que quien tiene la culpa eres tú y eso también hace que sea muy difícil de pronto hacerse a un lado y dejarlos terminas convencido de que ah si es cierto el talado soy yo el menso soy yo el que tiene la culpa soy yo esta es una situación que no te va a ocurrir con una persona que tiene un narcisismo moderado o que solamente tiene rasgos claro que no una persona que tiene un narcisismo moderado una personalidad narcisista más o menos saludable no hombre no te va a hacer sentir todo el tiempo vacío destruido y abusado devaluado y en pequeño no todo el tiempo pero una persona que lo tiene muchísimo más marcado pues sí desde luego que sí bueno amigos a grandes rasgos así es como nos damos cuenta de qué es el narcisismo y cómo lo reconocemos vale déjenme leerlos un ratito por favor porque he estado hable y hable y hable y no los he leído casi hoy ya que bien buenas noches gracias a ustedes por estar hola Rose Arturito qué gusto también verte Alex qué gusto verte Oralúa Elías qué sería lo contrario de narcisista bueno si tomamos en consideración las tres es de las que estamos platicando lo contrario del narcisismo sería una persona con un alto nivel de empatía con una marcada humildad o al menos con una clara conciencia de sí mismo talentos fortalezas un juicio de realidad sobre uno mismo bastante saludable en donde puedes reconocer tus defectos y tus fortalezas sin necesidad de inflarlos sin necesidad de crecerlos por ejemplo una persona que reconoce que tiene un talento vamos a decir no sé yo admiro mucho a Arturo Pérez Reverte que es un escritor español y admiro mucho también a Stephen King todos lo saben y si se fijan allá atrás pues es muy claro yo creo que ambos deben de saber que son buenos escritores creo que sería incluso una marca de falsa modestia decir yo no soy buen escritor a ver ambos son grandes exponentes de sus determinados idiomas Reverte en español y Stephen King es maestro de lengua inglesa creo que ellos no lo sé deben de decir con mucha claridad claro que soy un buen escritor porque tener un buen juicio de realidad te permite reconocer lo que tienes y lo que eres y lo que haces y también me gustaría que ustedes puedan desarrollar la capacidad de reconocer con toda objetividad sus talentos pero si ahora en lugar de decir soy un buen escritor dices no hay ningún escritor como yo soy el más grande del mundo nadie se compara a mí y todos los demás son idiotas y constante no solamente fíjense acuerdan que les dije que se infla y devalúa a los demás las dos cosas ocurren al mismo tiempo soy el mejor pinche escritor del mundo perdón el francés y todos son idiotas ah ok entonces ahí ya estamos hablando de una inflación del ego no solamente porque yo me estoy creciendo te estoy devaluando o estoy devaluando todo ¿de acuerdo? entonces hay un juicio de realidad y una objetividad acerca de tus talentos y tus defectos tampoco es soy un perfecto idiota y no sirvo para nada no eso tampoco es saludable hay empatía hay capacidad de sentir compasión cariño preocupación por los demás e incluso poner las necesidades de los demás antes que las tuyas por lo tanto una persona que no es narcisista genera relaciones muchísimo más de entre iguales y desde luego una persona que no es narcisista no explota a otros no los usa ni abusa de ellos no manipula no chantajea porque como establece relaciones entre iguales todo lo que quiere es un trato justo y equitativo entre tú y la otra persona una distribución equitativa de esfuerzos una distribución equitativa de no sé si decir sacrificios pero al menos si de entrega ¿vale? te entregas tú me entrego yo yo coopero tú cooperas yo cedo un poco de mi tiempo mis ganancias mi esfuerzo mi tiempo mi vida y tú también podríamos decir que eso es lo inverso ¿no? de una persona narcisista Gerard una persona adulta puede volverse narcisista aunque no haya tenido una niñez con estos cuidados excesivos otra atención hacia el narcisismo primario o tiene que haber este desarrollo del ego inflado desde la niñez para que sea narcisista bueno lo que yo entiendo desde mi postura teórica y todo lo que he investigado al respecto desde otras posturas Gerard es que esto se gesta desde la niñez no no tienes una estructura de personalidad de un tipo en tu niñez y luego desarrollas otra en la adultez acuérdense que les decía que es un continuo vas desarrollando y formando tu personalidad desde que eres niño y se cristaliza en la adolescencia se cristaliza se afianza por completo y esa es la personalidad que tienes entonces no no es algo que se desarrolla cuando eres adulto ya lo vas teniendo desde que eres pequeño ya lo vas desarrollando desde que porque vuelvo a lo mismo es que no es gripe es que no es una enfermedad que contraes es una forma de ser es una forma de pensar es una forma de percibir el mundo y es una forma de comportarte con el mundo Liliana ¿les duele si se les dice que son narcisistas? regularmente no por eso es que les digo que una prueba más o menos eficiente es preguntarles ¿eres narcisista? la gente narcisista suele decir sí no siempre pero suele decir que sí voy a buscarles el artículo donde aparece esta información y ahorita se los pongo en los comentarios porque es que es muy común es muy común que digan sí no dolerles pues porque les tendría que doler ¿qué más les da? si al final del día eso es lo que necesitan para llegar a donde tienen que llegar ¿cómo tratar Alejandrina con una persona narcisista? ok buena pregunta lo más importante cuando lidiamos con una persona narcisista es sostener retener incrementar identidad autonomía independencia o sea ¿quién soy? ¿en qué cosas creo? ¿qué cosas valoro? ¿quién soy? poder identidad es poder responder ¿quién soy? dos autonomía no depender no depender del otro pero además en un sentido de tener la capacidad de autocontrol de autogobierno de autorregulación en la autonomía uno decide por sí mismo si quiere o no quiere y en la independencia hay un tema económico hay un tema físico hay un tema material en el cual tú no requieres del otro con un narcisista es muy frecuente que estas tres cosas se devalúen se fracturen se licúen digamos porque en este abuso del otro tú vas perdiendo noción de quién eres tú vas empezando a dejar de tener control sobre tus decisiones y tu conducta y además empiezas a depender de la otra persona y ahí estás completamente enganchado y empieza el sufrimiento para el otro es muchísimo más fácil abusar de ti porque tú no marcas límites porque tú no dices no estoy de acuerdo porque además es probable que si tú dices no estoy de acuerdo la otra persona se ponga muy mal y se pueda volver hasta agresiva o devaluadora en el momento en el que tú haces una exigencia de algo que tú quieres o necesitas el otro te va a decir eso está mal ¿por qué me pides algo que que yo no quiero dar la que está mal o el que está mal eres tú? entonces va de nuevo identidad autonomía independencia esta es la mejor manera de lidiar con una persona narcisista si tú puedes generar estas tres y fortalecerlas no vas a sufrir tanto daño al lado de una persona así ¿de acuerdo? ahora si la persona no es personalidad narcisista sino es un trastorno intenta alejarte que en la medida en la que tú fortalezcas estas tres cosas la otra persona se va a volver más agresiva más violenta y más destructiva ¿de acuerdo? una persona narcisista en un grado medio bien se adapta se puede adaptar se puede se puede coexistir muy bien pero al nivel de trastorno lo mejor que puedes hacer es hacerte a un lado porque no solamente no va a cambiar sino que mientras más fuerte te vuelvas tú es probable que se vuelva más agresiva más destructiva y devaluadora en ese mismo tenor Carolina ¿qué haces con una mamá narcisista? aguantar hasta que puedes volverte totalmente independiente me niego a creer como ya lo dije hace ratito que las personas narcisistas son demonios del infierno no lo son muchos de ellos no actúan como actúan por maldad ni por un deseo consciente de destruir o atacar es una compensación de una profunda inseguridad y vacío interno sin embargo hacen mucho daño y suelen buscar relación con personas que compensan este ego inflamado una persona que se siente culpable una persona que se siente poca cosa pues es perfecta para un narcisista lo complementa muy bien cuando tú creces al lado de una mamá narcisista es probable que vaya generando en ti estos rasgos de baja autoestima de bajo amor propio de culpa constante sentimientos de persecución de minusvalía en fin de alguna manera se está forzando esta compensación a través de la educación terapia por favor terapia atenderse y tratar de poner distancia autonomía independencia lo más rápido posible mientras no se puede tener independencia material y económica es importante fortalecer autonomía al menos emocional mental y la identidad en la medida en la que la identidad también es fuerte uno tiene un recinto mental emocional en donde puedes refugiarte y ser tú es importantísimo intentar poner distancia lo más rápido posible puede ser bipolar un narcisista hombre puede ser puede ser bipolar cualquier persona lo que pasa es que la bipolaridad también es un trastorno grave en sí mismo entonces sí bueno por supuesto que sí desarrollar un trastorno bipolar puede desarrollarlo quien sea que tenga las condiciones genéticas cerebrales para ello entonces sí claro sería una combinación complicada hola Carla María saludos gran tema muchas gracias sí es terrible caer ahí cada día me convenzo más de que ir a terapias básico concuerdo solo negamos nuestra personalidad obsesiva narcisista en este caso gracias a ti por estar viendo el trastorno narcisista se da más en hombres que en mujeres no voy a verificar este dato porque acabo de contestar no con mucha contundencia si mal no recuerdo no no es algo que vemos más no hay una prevalencia mayor en un sexo que en el otro en un género o en el otro no 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 la realidad es que no recuerdo que sea así quien necesitaría más ayuda el narcisista o el que permite que lo usen pues Alejandrina yo creo que pues el que permite que lo usen no sería bueno que se traten los dos buenas noches chauis hola vero qué gusto me da verte conectada ya te extrañaba por aquí su estructura personal ángeles tendrá que ver cómo lo formaron sus padres sí en su ambiente por supuesto que sí tiene mucho que ver esto gracias betty muchas gracias qué tal frío gretel pues importante carmen cuál sería el límite entre alguien que se sobreestima mucho con una aparente gran seguridad en sí mismo bueno es que pues definitivamente una cosa es seguridad y tener claridad sobre como decía hace rato tus fortalezas y tus límites y otra cosa es llevarlos a un límite sobredimensionado en donde ya bordean la fantasía y quiero hacer énfasis otra vez en esto carmen ocurren las dos cosas al mismo tiempo la inflación del ego y la devaluación del otro inflación del ego devaluación del otro o sea una cosa es que de pronto pierdas piso y digas no chinfles qué fregón soy no pero otra cosa muy diferente es que digas qué fregón soy y además tú son idiotas ah no manches qué bien dibujo qué padre está cañón este dibujo me quedó extraordinario manches este pobre idiota no sabe nadie este tampoco qué Alex Ross mis narices güey cómo crees no no a ver a ver eso ya sería narcisista Alex Ross nada no yo soy el mejor pinche dibujante del mundo una cosa es seguridad pero la seguridad real no requiere devaluar a nadie la seguridad real no necesita que tú te sientas poca cosa fíjense bien la seguridad real comparte el espacio y se alimenta de la seguridad de otros la seguridad real hace equipo la seguridad real admite la crítica y la complejidad y comparte el espacio con los demás crece en la seguridad de otros el narcisismo requiere que los otros se devalúen el narcisismo no comparte el narcisismo no permite que los demás crezcan también ni se siente a gusto en el crecimiento de los demás y para terminar les decía yo que quiero tocar un tema que para mí es muy relevante hay mucho narcisismo porque tenemos una cultura fuertemente tendiente a la individualidad radical y al sálvese quien pueda yo voy por mis necesidades se muera quien se muera en las culturas occidentales fuertemente regidas por el consumo mis necesidades siempre son primero que las tuyas y lo que sabemos a partir de mucha investigación antropológica evolutiva es que el ser humano desarrolló la capacidad para sentir empatía compasión para poder trabajar en equipo y crecer el ser humano es fuerte cuando es bondadoso y trabaja con otros pero en sociedades muy individualistas y consumistas insisto es complicado entonces amigos la semana pasada platicábamos sobre la importancia de tolerar el dolor tolerar la frustración prosperar en y a pesar de los límites la fuerza de la voluntad el compromiso me encantaría instarlos a que intentemos regresar a una formación en principios a una formación moral para mí es básica la ética para mí es fundamental el estudio la aplicación de la ética una sociedad ética y moral difícilmente genera personalidades narcisistas una sociedad individualista aislada en donde tus necesidades son más importantes que las de nadie genera narcisismo con muchísima mayor facilidad así que si queremos hacer un cambio yo sugeriría desde mi muy humilde punto de vista un regreso a la ética un regreso a la ética de la virtud un regreso a la ética del genuino esfuerzo del honor de ganarse las cosas con sudor y trabajo y luego compartirlas una ética de poner antes que ningún otro valor la bondad y el cuidado del otro y el compartir y eso difícilmente genera narcisismo les pediría que hagan un examen no para ver si son narcisistas o no sino un examen de conciencia alrededor de qué tan egoístas somos qué tanto pasamos por encima de los demás para obtener lo que queremos y qué tanto estamos educando a nuestros hijos para que lo hagan qué tanto estamos enseñando a nuestros hijos a aceptar sus límites y prosperar a pesar de ellos y ser fuertes no a través de la violencia y el abuso sino ser fuertes en honestidad en trabajo en cuidado incrementar la propia salud tratar de ser tan felices como se puede y buscar el bienestar de todos qué tanto estamos trabajando para eso porque es un poco desgastante y cansado escuchar a todo mundo quejarse de lo mal que están las cosas y no trabajar en casa y en casa ni siquiera me refiero en cómo educas a tus hijos sino en casa una persona puede no tener hijos no puede tener familia y poder trabajar en sí mismo órfano no perdamos la esperanza de que este mundo vale la pena y la gente en él vale la pena y les propondría que en lugar de esperar a que los otros cambien nos miremos nosotros al espejo y hagamos un esfuerzo por ser tan éticos tan buenos tan honorables como sea posible es más les hago una propuesta la semana que viene vamos a hablar cómo quedamos de cómo es nuestra convivencia con los animales no humanos y cómo esto mejora nuestra vida que de hecho nos va a servir mucho para hablar de empatía esa transmisión y la siguiente hablamos de honor vamos a dedicarle un espacio vamos a dedicarle una transmisión a hablar sobre el honor y la estatura moral ¿cómo ven? ¿les gustaría? creo que a mí me gustaría mucho bueno pues saludos a todos montón de comentarios Mariana viví con una persona así no sabía que era una patología así imagínate y se ve un chorro Carolina el narcismo se va agravando conforme pasa el tiempo puede agravarse por supuesto estoy tremendamente sorprendida Alejandrina intenté dos veces quitarme la vida por una persona así lo lamento mucho lo lamento en verdad muchísimo créeme porque si pasa o sea desgraciadamente cuando estamos relacionados con una persona narcisista grave como todo es destruirte todo es anularte todo es hacerte pequeña en este círculo de inflar el ego y de evaluarte a ti la autoestima de quien comparte la vida con ellos está tan amolada tan fracturada tan nada que si a veces para terminar con la ansiedad lo que queremos es desaparecernos ¿no? Alejandrina espero que estés mejor espero que estés encontrando paz y que obtengas la felicidad que puedes tener alejada de una persona así gracias Israel gracias 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 a todos gracias a todos lo sé Ingrid si sé cómo te suena el tema espero que te haya servido lo que platicamos hoy y gracias también Israel te mando un abrazo muchos comentarios ahorita lo lo reviso Nefretari ¿qué tipo de personas se relacionan con los narcisistas? bueno cualquier persona se puede relacionar con ellos pero como decía hace ratito las personas que tienden a sentir culpa con facilidad a responsabilizarse de las cosas que tienden a ser rescatadoras digámoslo así y que tienden a ponerse siempre en el centro del problema desde esta culpa o desde este exceso de empatía pues hacen buen complemento porque están dispuestas a devaluarse y empequeñecerse con tal de que el narcisista no sufra justamente lo que llamamos herida narcisista pues muchas gracias me parece que tuvimos una bonita conversación este tema da para mucho les pongo libros por supuesto les pongo lecturas hay un par de cosas por ahí que prometí compartirles así que bien pues vamos a seguir platicando de esto les agradezco muchísimo su compañía sus comentarios que compartan y bien gracias por hacer de este lugar una comunidad fantástica se les quiere les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene descansen bonito bonito final casi ya de enero bye bye un abrazo un abrazo